1, 2, 3, 4, 5, 6 Titulado, La Palabra Mijo La Palabra Más Grande del Mundo Y que pocos merecen llevar Sin duda es la palabra amigo, porque amigos no hay en realidad Amigo, es quien te dice las verdades en la cara aunque te duela Amigo, es el que dice presente cuando tienes un problema Amigo, es quien te va a visitar al hospital o a la cárcel Es quien se alegra en tus buenas, es quien te quiere en tus malas Quien no te odia ni codicia, quien en tu espalda no habla A quien cuentas un secreto y para siempre lo callas Es aquel que te comprende y reconoce sus faltas Amigo, es quien te quiere de veras Amigo, es quien en tu espalda, quien en tu espalda no habla Amigo, es quien cuentas un secreto y para siempre lo callas Amigo, es quien nunca, nunca habla más de ti Amigo, es quien te comprende Amigo, es quien te dice si la persona es dependiente Amigo, es quien te viene de veras Amigo, es quien te quiere de veras Amigos Son muy pocos en el mundo Que pueden, que pueden, que pueden, que pueden, que pueden llamarse amigos Dichoso aquel que lo tiene Amigos Y que nunca lo ha perdido Amigos es una palabra Muy difícil de emplearla Y son pocos en el mundo Quienes merecen llevarla Amigos es una palabra